Amigos, bienvenidos al canal. Hoy estrenamos nuevo episodio. Hablamos un poquito de cosmetología en general, pero sobre todo de radiofrecuencia. Todo lo que hay alrededor de esta alternativa terapéutica, si se puede llamar. Y hoy tengo una invitada estelar, súper profesional, que su especialidad es la radiofrecuencia, masajes de radiofrecuencia. Y ahorita nos va a platicar un poquito más acerca de este tratamiento. Denle un aplauso virtual a nuestra querida Angélica Martínez Ramos, mejor conocida como Angie Ramos, es un hombre artístico. Entonces, bienvenida Angie. Muchas gracias Jess por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Estamos muy bien estrenando podcast, entonces eres parte de ser madrina de los primeros episodios. Órale, me siento muy honrada. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a empezar entonces. Platícanos, ¿qué es radiofrecuencia? Primero, como primer puntito. Ok, la radiofrecuencia es parte de la aparatología estética y básicamente son diodos que generan calor en la piel, ¿no? Por medio de una técnica y un masaje, la radiofrecuencia lo que hace en la piel es generar colágeno y elastina. Entonces, va a ir regenerando la piel. Entonces, puede hacer funciones como reafirmar, mejorar la piel para arrugas y se puede usar en diferentes zonas. Muy bien. Por ahí tengo varias pacientitas que a la hora de bajar de peso, pues si baja grasa, baja el volumen de la grasa corporal, pero quedan por ahí algunas celulitis, algún gordito difícil que es complicado con dieta y ejercicio. ¿Dirías que una opción óptima para ayudar a eliminar esos gorditos o esa celulitis es la radiofrecuencia o hay algún otro tratamiento que también podría ayudar? No, solo diría que es una opción, sino es que es la opción. ¡Ah, la debo! La opción. Porque, por ejemplo, cuando vas en un tratamiento de pérdida de tallas, por lo general, entre grasitas se van algunas fibras de colágeno, ¿no? Entonces, es la famosa flacidez, ¿no? Entonces, si tú vas complementando tu dieta y un poco de actividad física y agregas un tratamiento, tu piel por sí sola se va a ir regenerando, ¿no? Le vas a dar como este paso a que vaya de la mano, por así decirlo, con las fibras de colágeno y que no se cuelgue tu piel, ¿no? Llámese brazos, espalda, sobre todo, pues la zona que más nos piden es abdomen, ¿no? Entonces, hace otra función también. Por ejemplo, en mujeres, después de un embarazo, las estrías también se van mejorando porque van regenerando estas fibras de colágeno y elastina. Las estrías no se borran, ¿no? O sea, no se borran, no desaparecen, pero sí disminuye su apariencia de forma que se puedan ver mejor y más suaves, ¿no? Porque luego quedan muy rojitas. Sí, tengo una tía que dice, o bueno, ya es otro tema de salud mental, tal vez, pero siempre culpa al hijo. Ay, por ti tengo la barriga de tigre, ¿no? Porque se marcan mucho estas estrías. Entonces, dirías que con la radiofrecuencia también disminuye el tono rojizo de la estría. Sí, o sea, a pesar de que, por ejemplo, lo más recomendable es, hay tratamientos incluso post-operación, por ejemplo, post alguna lipeptomía, algún tipo de liposucción o alguna cesárea, ¿no? O sea, podríamos dar como después de 10 semanas de una cesárea, podemos hacer radiofrecuencia. Y es muy noble, ¿no? Porque no es como otra paratología que no se puede hacer. Entonces, te va ayudando tanto a moldear como a reafirmar. Y, de hecho, es lo mejor que puedes hacer después de una operación como las que acabo de nombrar. Ok, bien. Entonces, igual que las estrías, podrías decir que con las cicatrices también funciona. Bueno, porque me acabas de decir que cesárea, que alguna lipectomía, liposucción. Entonces, bueno, en caso de que, no sé, en la cara, por ejemplo. Ah, en la cara también. Tuviste acné y ya te recuperaste, pero quedaron ciertas cicatrices. ¿También es funcional ahí? Ahí sí recomendaría más la radiofrecuencia, no tanto en cicatrices, más para regenerar piel. Pero, por ejemplo, si quieres hacerte un facial y tienes un evento súper rápido y quieres reafirmar o así que se te vea el efecto tensor, puedes hacer un facial y combinarlo con radiofrecuencia. Entonces, te va a dar como un efecto tensor. Por ejemplo, tenemos un tratamiento que se llama perfilado de mejillas. El perfilado de mejillas también lo recomendamos mucho. Es que hay tantos temas, pero bueno. En conclusión, el perfilado de mejillas lo que hace es finalmente hacer un marcaje en tus mejillas. Ahorita está muy de tendencia que las personas se quieran hacer bichectomía. Y realmente se les olvida un poco que el triángulo de tensor de la piel es piel, fibras de colágeno, grasita y músculo. Entonces, si quitamos alguno, que en este caso sería con el procedimiento de la bichectomía, la grasa, de alguna manera se cuelgan. Entonces, después de un procedimiento como estos, sí es recomendable que tú vayas a que hasta que se regenere tu piel, vayas a este tipo de tratamientos para darle tiempo a tu piel para otra vez contrarrestar estas fibras. Guau, fíjate que eso no me lo sabía, pero sí tiene mucho sentido. Muchas veces, bueno, a mí desde la experiencia del fisicoculturismo, que básicamente es llevar al metabolismo a los extremos, cuando depletan, o sea que se les va toda la grasita, obviamente también de la cara, entonces se ven como que zombies, pero se ve la piel decaída. Y es precisamente por esto que mencionas, el quitar la grasita juega con ese factor tensor de piel. Sí. Entonces, me parece muy interesante cómo ese cambio de grasita puede generar tanta diferencia en la piel. Entonces, me gustaría que nos recomendaras algo, pues a lo mejor no la bichectomía, pero otro tratamiento para seguir con la piel así luminosa, tensa, ¿cómo se podría llamar luminosa? Pues sería luminosa, sería como contrarrestar un poco el fotoenvejecimiento, ya sea por la exposición del sol o desvitalizada también podría ser, porque no usas también el producto adecuado, ¿no? Todo es como usar obviamente tu línea de limpiador, tu hidratante y tu bloqueador solar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego me dicen, ah, no, pues es que yo uso limpiador, pero no uso crema, ¿no? Y siento mi cara reseca, ¿no? Claro. Pues no, o sea, tienen que ser los tres, porque es limpia, hidrata y el protector solar... Protege. Protege, es un producto de barrera, ¿no? Pero, por ejemplo, en perfilado de mejillas, pues podría ser la radiofrecuencia, ¿no? Aplicamos una ampolletita que va reduciendo estas bolsitas como de grasita y se hace un marcaje, ¿no? Y también te digo que lo recomendamos mucho después de un tratamiento como la bichectomía. Muy bien. Entonces, bueno, no sé si eso que acabas de mencionar del perfilado tiene que ver con enzimas. Solamente radiofrecuencia y producto clínico. Solamente hasta ese paso estamos. Muy bien, pues aquí también tenemos en cuenta que al cambiar de peso, como lo mencioné en caso de fisicoculturismo o otros deportes, porque hay deportes que también son muy demandantes en cuestión de grasa corporal. Y, bueno, menciono nuevamente el fisicoculturismo porque es de apreciación. Claro. Muchas categorías en niñas, sobre todo, son de lucir bonitas también de la cara. Entonces, un tratamiento favorable sería estos que acabas de mencionar. A lo mejor un perfilado, a lo mejor un poquito de radiofrecuencia para que esa piel que está colgando después de perder tanta grasa corporal, pues quede firme, quede luminosa, quede bonita y pues se aprecien mejor en estos eventos. Ahora, no sé si vayas a participar en otro podcast en el que estoy colaborando muy de la mano de bodas y eventos, pero en caso de una novia, por ejemplo, se pudiera hacer este tipo de, pues de tratamientos en la piel, en la cara y en general en todo el cuerpo, ¿no? Sí, por ejemplo, en todo, o sea, la radiofrecuencia, te digo, es así un tratamiento súper noble y, por ejemplo, se puede utilizar en un evento, se hace una limpieza, se lleva de la mano con radiofrecuencia, aplicamos producto para reafirmar y, obviamente, el día de tu evento, pues vas a tener tu piel no solamente limpia, sino también como con este efecto tensor. Ok. Y, pues, muchas veces las personas como que no invierten tanto en la piel, pero yo creo que nuestro primer primer así, maquillaje, es el cuidado de la piel, ¿no? El cuidado de la piel. Y, por ejemplo, en brazos también, o sea, ya sabes, si te quieres poner acá el vestido súper escotado, y, pues, ahí te causa alguna incomodidad, algún gordito, rollito, tanto de bracito como de la espalda, también se puede utilizar, ¿no? A nivel de cadera también se puede hacer un moldeado y en zona glúteo también se puede hacer un moldeado. Es más, en senos también hay como una parte para reafirmar, ¿no? Ok, eso no me lo sabía. Porque, aparte, ya sabes que te casas y, bueno, no me he casado. A lo mejor pronto. Pero, pues, bajas de peso, ¿no? O tiendes a estas pérdidas de peso. Y yo siempre he dicho que tu cuerpo habla, ¿no? O sea, todas las personas que te dicen, es que me sale una manchita, o es que ya estoy, me está llenando de frecidas. Así, cosas que a nosotros nos incomodan. Realmente es nuestro cuerpo hablándonos, ¿no? O sea, solamente está cambiando y tal vez se necesita poner más atención. Solo eso. Un poquito más de cuidado por ahí. Sí, claro. A lo mejor tomar más agua. Sí. El cuidado de skin care que me dijiste. O la pérdida de peso muy rápido. Exacto. O un tratamiento de estos que nos acaban de mencionar. Puede ser también. Ahora, no sé qué temporadas tienes más llena tu agenda. Pero, por ejemplo, en verano, que se ponen los bikinis. Yo creo que las zonas más frecuentes en pedir es el glúteo, el abdomen. Pero, por ejemplo, hay personas que se les marca mucho en la entrepierna. No sé si también ahí se puede realizar la radiofrecuencia o algún otro tipo de masaje. Sí. O bueno, no sé si aquí entra la cavitación, porque sé que también haces cavitación. Sí, cavitación también hacemos. Pero aquí sí para todo tipo de reafirmante. Sí recomiendo más la radiofrecuencia. También se puede hacer en este entrepierna. Cuando nos tocan chicas que, por ejemplo, vienen de un tratamiento de lipeptomía, liposupción. De hecho, es una de las zonas más sensibles. Entonces, sí es súper recomendable hacerse un tratamiento así, tanto antes como después del tratamiento. Porque antes vas preparando tu piel para que tenga más fibras del colágeno. Hace una regeneración. Y para la recuperación más rápida. Exacto. Y después hacemos tanto radiofrecuencia como un drenaje linfático para ir desechando todo eso. Ok. Y todos los líquidos que quedan por ahí. Los líquidos, las tochinas. Guau. O sea, es todo un mundo de tratamientos ahora sí que estéticos. Se me fue una pregunta que la tenía en la punta de la lengua. Era cerca de... Se me fue completamente. Pero en lo que me acuerdo... En lo que me acuerdo, ¿tú qué recomiendas? Pues para el cuidado diario. O sea, sabemos que alimentación, descanso, dieta. Pero así, en cabina, ¿qué sería lo más leve que te podrías hacer para reafirmar la piel? Recomendación de tratamiento. Ajá. Yo creo que el ideal y el básico sería una radiofrecuencia, ¿no? O sea, así de... Otra vez. Otra vez, pero bueno. Pero sí, es un tratamiento realmente muy noble. Y repito de nuevo. Pero te va a dar muchos beneficios. La verdad es que, por ejemplo, muchas personas siempre van como con esta idea de... Ay, vamos a reducir tallas, ¿no? Y realmente... A veces no era como una reducción total de tallas, sino que era tensar tu piel. Porque, pues, ya estaba en algún punto de flacidez, ¿no? Y recomendar, pues, producto diario, ¿no? Una loción, cremas, tomar vitaminas, ¿no? Bueno, pues tú eres la nutrición. Sí, pues... Sí, algo que... O sea, que mantenga con colágeno la piel, ¿no? Sí, con colágeno. Tomar agüita. Perfecto. Ya me acordé de la pregunta que te iba a hacer. Échame. Ya que recomiendas tanto la radiofrecuencia, ¿hay algún tiempo de recuperación post-tratamiento? ¿O nada más es así? O sea, ya no necesita recuperación después del tratamiento de radiofrecuencia. En corporal no hay ninguna indicación. O sea, no es como que puedas, este... O sea, saliendo... De hecho, desde la primera sesión tú vas a ver resultados. Ok. O sea, ves el antes y el después de la tonicidad de tu piel. Ok. En cara siempre, pues, hay que recordar que se aplica un poco de calor. Y entonces ahí sí la única recomendación que daría es que un día después, si van a estar expuestas al sol... Justo. Usen protector solar cada cuatro horas, ¿no? O sea, sí, pero como realmente... Que eso siempre lo deberíamos usar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí sí sería como más firme de... Si vas a exponerte al sol, como aplique radiofrecuencia. Porque la piel pareciera que no, pero sí se está regenerando. Y entonces si tu piel está ahí haciendo como un enfoque celular en el cual se está reconstruyendo y está pasando información de célula a célula, pues obviamente si le pone sol van a decir así como... Así que onda, ¿no? Y entonces ahí es donde salen las manchitas, ¿no? O sea... Ay, bien. Sí, sí. O sea, se pone más sensible la piel. Por así decirlo. Y pareciera que no, pero la piel de la cara es diferente a la del cuerpo. Sí, es totalmente diferente. Bien. Es totalmente diferente porque es una piel más sensible, ¿no? Donde no hay tanto músculo, hay más fibras de colágeno y obviamente, de hecho, las zonas más sensibles, por ejemplo, es la frente, la barbilla, ¿no? Parte de los párpados, los ojos, ¿no? Pero este... O aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, en este el grosor es diferente. Muy bien. Bueno, Angie, ya para cerrar, ¿tú agregarías alguna otra recomendación? Pues de tratamiento en cabina o de cuidado diario. Pues creo que ya lo dijimos todo, pero ¿algo que quieras agregar? Tal vez una recomendación, pues sería como... Lejos de recomendación, sería como un consejo. Un consejo de amiga. Bueno, es que a veces también, por ejemplo, las personas tienen como la idea de no, es que yo ya tengo cierta edad y ya no me va a funcionar. Y no es cierto. Claro, es verdad. No, o sea, aquí nos llegan pacientes como... Puede ser para todas las edades, tanto para personas de 20 a 25, que están en una pérdida de grasa y o quieren ir reafirmando y quieren ir ayudando a su piel antes de los 30, ¿no? Como preventivo, ¿no? Como preventivo. Como para personas de 40, 50 años que quieren de alguna manera más tonicidad, sí se puede. O sea, para todas las edades es muy posible la radiofrecuencia. Excelente. De todos modos, en la revisión, tú, bueno, con la evaluación clínica, ves si son candidatas o no. Ah, sí, claro. O sea, se hace una valoración para saber si son este candidato o no para este tipo de tratamientos. Perfecto, Angie. Este, ¿nos puedes dejar tus redes sociales, tu número telefónico? Bueno, sí, es que se puede. Sí, porque luego el acoso está bien latente en estos días. Entonces, bueno, lo de la clínica. Ok, bueno, redes sociales del spa es BePositive-Spa. En Facebook estamos como BePositiveSpa. Y mi red social personal es Angie.Ramos295. Y el teléfono de la clínica es 2282-262517. Excelente. Pues ahí está la invitación a que le escriban, que le pregunten. Si están en Jalapa, pues agenden una cita para, pues, la valoración. Y, pues, ¿por qué no? Animarse a un tratamiento. Este, les va a servir en cualquier etapa de la vida, supongo. No sé tú qué opinas acerca de esto. En cualquier etapa y en cualquier evento también. Ah, excelente. Es una buena recomendación, así que anoten el contacto. Muchas gracias, Angie, por estar aquí. Y, pues, esperemos que tengamos de vuelta tu visita por aquí. Gracias.